Sergio Agüero conmovió a todos al anunciar su precoz retiro del fútbol profesional. El argentino colgó los botines siendo el máximo goleador extranjero de la Premier League, recibiendo cientos de mensajes de apoyo y siendo reconocido por sus compañeros como un grande fuera y dentro de la cancha. Hace algunas horas, en Amazon Prime, salió a la luz un mensaje de Thierry Henry para el Kun Agüero. No tuve tiempo de rendir homenaje al gran hombre que es Agüero. Creo que hemos visto a uno de los mejores delanteros en la historia de esta liga. Poner en pausa el juego que más amaba y lo que más le gustaba hacer, marcar goles, sin tener más la oportunidad de poder hacer eso, me entristeció mucho. La salud es lo más importante. El ex artillero francés se pronunció como un fiel admirador del Kun. Thierry Henry reconoció la pasión del argentino por el fútbol. No son solo los goles, es como los marcó. La pasión que tenía, la relación que tenía con la afición del City. Creo que todos en este país siempre, siempre recordarán a Sergio Agüero.